responsable sobre este tema. Apelamos a la responsabilidad, a la conciencia, al compromiso de los legisladores, de la oposición, de creemos, de comunidad ciudadana, basta de votar en blanco, como creemos están apostando a votar en blanco, o de comunidad ciudadana aferrarse a una candidata. Bueno, nosotros no somos quienes para criticar la posición de creemos, ellos habrán estudiado y habrán debatido internamente su posición, en todo caso, desde el principio, nosotros hemos dicho que vamos a respetar las posiciones de las bancadas. Esperamos que haya consenso, necesitamos un defensor o defensora que pueda garantizar, que pueda proteger los derechos fundamentales del pueblo boliviano. Aquí en Santa Cruz, ante la alerta por el incremento de casos, el incremento de contagios de COVID-19, diferentes familias se aproximan a los puntos de vacunación.